Buenos días. El día de hoy vamos a presentar un paper que fue publicado en la revista AJNR. El nombre del paper es Variabilidad de los biomarcadores de imágenes en hidrocefalia de presión normal con respecto a la angulación del plano de sección. ¿Qué tan equivocado puede ser un radiólogo? Este fue un paper que fue publicado en el mes de julio del presente año y los autores correspondientes pertenecen a la República Checa y también participaron personas de Suecia. Bueno, para entrar en materia tenemos que en cuanto a, para hablar un poco de lo que tiene que ver con la hidrocefalia de presión normal tenemos que la prevalencia es de aproximadamente el 0.5% en la población mayor de 65 años y ha surgido como un problema de salud pública, un problema de salud importante para la población que envejece en los países en desarrollo. Los síntomas como tal incluyen la alteración de la marcha, el deterioro de la memoria y la incontinencia urinaria. Vemos que la hidrocefalia idiopática de presión normal infradiagnosticada implica pérdidas oportunas para un tratamiento exitoso de derivación ventricular. Hay numerosas medidas tanto lineales como angulares, volumétricas, índices relativos, estudios de flujo de líquido cefalo-raquidio, así como parámetros visuales semi-cuantitativos o cualitativos que se han propuesto como biomarcadores radiológicos en hidrocefalia idiopática de presión normal. La mayoría de estos biomarcadores de imágenes han sido originalmente definidos por sus actores utilizando configuraciones arbitrarias o patentes en términos de definir los planos de sección o la técnica de medición, que en muchos casos no cumplen con las rutinas de la práctica radiológica diaria. El índice Evans de uso frecuente originalmente fue definido en neumoecefalogramas en 1942 y no estaba inicialmente diseñado para su uso con imágenes transversales. El índice Evans se adoptó de forma secundaria para las secciones en tomografía alineadas en paralelo a la línea órbito-medatal, que ahorita lo vamos a ver mucho mejor, en el año 1976, y posteriormente se transfirió a la resonancia magnética sin un respecto particular por la definición del plano transversal. Incluso los estudios publicados recientemente a menudo no definen con precisión los puntos de referencia anatómicos utilizados para la angulación de las secciones transversales o coronales en lo que tiene que ver con la metodología. Tales inconsistencias metodológicas podrían haber contribuido a rendimientos diagnósticos muy diferentes en estos biomarcadores para varios autores. Hasta ahora no se ha publicado una evaluación sistemática de la variabilidad de biomarcadores en la hidrocefala idiopática de presión normal relacionados con la definición del plano de imagen. En este caso vamos a ver los planos de imagen que tienen que ver con la línea bicayosa, bicomisural, hipófisis fastigio y línea vertical del tronco encefálico. Entonces el objetivo como tal de este artículo fue evaluar la variabilidad de los biomarcadores respecto a diferentes angulaciones del plano de imagen en pacientes con diagnóstico de hidrocefalia de presión normal. Bueno, dentro de los materiales y métodos, es un estudio que se realizó con 80 sujetos. De estos 80 sujetos, 35 tenían hidrocefala idiopática de presión normal clínicamente confirmada y 45 se utilizaron como controles, los cuales fueron sanos, emparejados, tanto por edad como por sexo. Y esto fue un estudio prospectivo, también que se le realizó para imágenes de resonancia cerebral en resonador 3-TELA. Los lectores fueron dos que evaluaron como tal 12 biomarcadores radiológicos idiopáticos de hidrocefalia de presión normal en secciones alineadas paralelas o perpendiculares a la línea vertical, bicayosa, bicomisural, hipófisis fastigio y del tronco encefálico respectivamente. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Estas son dos imágenes de resonancia magnética en sagital, donde se quiere mostrar las diferentes angulaciones que se utilizaron en este estudio. Aquí vamos a definir con línea amarilla, este es un trazo lineal bicayoso, está desde el rostrum del cuerpo calloso hasta la parte inferior del esplenio del cuerpo calloso. Tenemos la línea azul, que es la línea bicomisural, entre la comisura anterior y la comisura posterior. Tenemos la línea verde, que es la línea hipófisis fastigium. Este incluye desde el borde inferior de la hipófisis hasta la unión del fastigio, o el vértice del cuarto ventrículo. La línea roja es una línea vertical del tronco encefálico que es perpendicular al margen posterior del tallo encefálico. Entonces, aquí vemos las mismas, otro paciente con las mismas líneas y simplemente desde ya ustedes se dan cuenta que la angulación en cada imagen puede llegar a ser diferente. Bueno, en cuanto a la definición de los biomarcadores de la hidrocefalia idiopática de presión normal, tenemos que se tomaron 10 medidas radiológicas, así como 4 índices calculados, que se evaluaron individualmente en sesiones, tanto transversales como coronales, de cuatro angulaciones diferentes, que son las que acabamos de ver, tanto la vicaliosa, vicomisural, hipófisis fastigium y la perpendicular al tallo encefálico. Estas son las medidas como tales que se tomaron, las 12 medidas que se tomaron para hacer el estudio. Aquí tenemos la, con la letra FHD, es el diámetro del cuerno anterior que se definió por la distancia máxima entre los márgenes laterales de los cuernos ventriculares frontales en un corte transversal. Aquí vemos, con la letra ISD, es el diámetro interno del cráneo, que se definió por la distancia máxima lateral a lateral entre las láminas internas de los huesos parietales en la misma sección de la anteriormente mencionada. Con la letra FHD, este es el diámetro vertical del cuerno frontal, que se definió por el diámetro máximo del eje Z de los cuernos frontales medido a nivel del agujero de monro. Aquí tomamos una media del agujero de monro y lo llevamos a esta distancia, una distancia vertical y se toma la medida. La distancia vertical entre el techo del ventrículo lateral y el punto medio del foramen de monro. Tenemos la MSID, que es el diámetro intracranial supratentorial máximo, que se midió de hueso a hueso. En la sección medio sagital, esta medida que vemos acá es el mismo plano de corte del diámetro vertical del cuerno frontal. Y se toma con la línea bicomisural. Vemos esta línea bicomisural, que son las que aparecen en una línea punteada a 90 grados. La tomamos el diámetro intracranial supratentorial máximo. En la imagen D, vamos a ver el SVW, que es el ancho vertical máximo del cerebro supraventricular, que es el ancho del tejido cerebral superior del ventrículo. Aquí vemos la sella media del ventrículo lateral y también del cuerno temporal. Estas tres medidas que acabo de mencionar se tomaron a nivel de la comisura posterior. Se tomó aquí y se hacían estas tres medidas. Aquí también tenemos la medida de la hidrocefalia del espacio sudarenoideos desproporcionalmente agrandado, que se refería a la evaluación semi-cuantitativa visual de la desproporción entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal aquí sobre la cisura de Silvio. Como lo dije anteriormente, esto fue una medida que se hizo semi-cuantitativa. Tenía una calificación de 0, 1 y 2. Es decir, tres calificaciones, 0, 1 y 2. 0 era sin desproporción, 1 de leve a moderada y 2 severa. Tenemos aquí la angulación callosa, que se definió por las líneas alineadas tangencialmente con las paredes supromediales de los ventrículos laterales en la sesión coronal y que pasaban por la comisura posterior, al igual que las anteriormente mencionadas. Y aquí tenemos el ángulo calloso simplificado. El ángulo calloso simplificado se evalúa en las sesiones coronales que atraviesan el punto medio. Esta medida se toma, utilizamos aquí la gráfica en F. Punto medio del cuerpo calloso. Y aquí tomamos nuevamente este ángulo simplificado en el corte sagital. Además de estas medidas, en este estudio se evaluaron cuatro índices o cuatro secciones transversales y coronales con diferentes ángulos, el cual incluía el índice de Evans, el índice Z de Evans, la relación cerebro-ventrículo y la relación entre sella media y cuerno temporal. El índice de Evans es estas mismas figuras. Se definió como el diámetro del cuerno anterior dividido por el diámetro interno del cráneo. El índice de Evans, el índice Z de Evans se definió como el diámetro vertical del cuerno frontal dividido por el diámetro intracranial supratentorial machi. Y aparte habían otras dos relaciones que es la relación cerebro-ventrículo que se definió como la relación entre el ancho vertical máximo del cerebro y la sella media del ventrículo lateral. Y también teníamos la relación entre la sella media y el cuerno temporal que era simplemente esta división. Bueno, esas eran las 12 medidas que se tomaron en este artículo. Estas 12 medidas que acabo de mencionar las hicieron en estas angulaciones y querían medir qué tan diferentes podrían ser una de la otra. Bueno, aquí vemos un ejemplo. Este es un mismo paciente simplemente con diferentes angulaciones. Aquí vemos en línea amarilla la sección bicallosa, en línea azul la bicomisural, la verde es la línea que anteriormente mencionábamos que iba entre hipófisis y fastidio, y la roja perpendicular al margen posterior del tronco encefálico. Y en cada una de estos se tomaron los diferentes ángulos y índices y medidas. Ejemplo, en esta se tomó el índice calloso, y en este caso en el bicomisural dio 72.7, en el bicayoso, perdón, que es el amarillo, en el bicomisural dio 69.4, en el hipófisis fastidio de 70.4, y en el margen posterior del tronco encefálico de 203.1 grados. Todo esto para hacer énfasis en que dependiendo en la angulación que se tome la medida, puede cambiar el ángulo, llegando casi a ser hasta normal, sabiendo que este paciente tenía una hidrocefala idiopática de presión normal. Y abajo tenemos el cálculo que se hizo en esta misma angulación, en este caso el índice Evans. Como podemos ver en esta gráfica, en el cuerno frontal casi no hubo cambios, 48.5 casi en la medida hubo un cambio, principalmente sobre la medida que va de parietal a parietal. ¿Cuáles fueron los resultados? Comparando los valores de biomarcadores individuales con los diferentes ángulos, tenemos que el ángulo de hidrocefalia de espacios subaracuídeos desproporcionalmente agrandado, el ángulo calloso simplificado, el diámetro del cuerno anterior, el índice Z de Evans y el ancho vertical de la sella media, no mostraron como tales diferencias en sus medidas en las cuatro angulaciones que se utilizaron, mientras que los otros siete biomarcadores sí mostraron diferencias significativas en los diferentes ángulos que se utilizaron para hacer las medidas, incluido el índice de Evans y el ángulo calloso. En la discusión que se planteó, se planteó que como tal se han propuesto varias medidas lineales, angulares, volumétricas o de índice como biomarcadores radiológicos en múltiples estudios, sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre qué biomarcador es el más sensible, específico y preciso. Se ha propuesto mucho menos atención a la estandarización de las medidas de biomarcadores y su fiabilidad con respecto a la angulación del plano de imagen. Estos resultados, que tanto el índice de Evans como el ángulo calloso, que son los biomarcadores que más utilizamos para la evaluación, o que más se utiliza, perdón, para la evaluación de la hidrocefala idiopática de presión normal, están sujetos a diferencias sistemáticas significativas cuando se evalúan en secciones de diferentes angulaciones. Y ellos hacen hincapié en que debido a que la mayoría de los estudios cerebrales por tomografía y resonancia principalmente no contienen secciones coronales alineadas perpendicularmente a la línea bicomisural, que es la que deberían de haber utilizado, no se puede obtener valores de ángulos, en este caso la medida de ángulo calloso, precisos a menos que se disponga de un conjunto de datos volumétricos, es decir, que se suba la reconstrucción volumétrica y que se realice un reformateo multiplanar complementario. En conclusión, 7 de los 12 biomarcadores para la hidrocefala idiopática de presión normal estudiados, incluido el índice de Evans y el ángulo calloso, de uso frecuente muestran desviaciones estadísticamente significativas cuando se miden en secciones cuya angulación difiere de la definición de sección original. Entonces, se debe prestar más atención radiológica y de investigación a los biomarcadores que son los menos sensibles a las diferencias relacionadas con la angulación, como es el de hidrocefalia del espacio subaranoiteo desproporcionalmente agrandado, como es el índice Z de Evans o como es el ancho vertical de sella media, los cuales no tienen mayores cambios en las angulaciones. Y bueno, comprobar estudios de imágenes de tomografía o resonancia de diferentes fuentes utilizando diferentes protocolos, no solo es alto y menos preciso, sino que también puede conducir a resultados sesgados cuando se utilizan secciones con angulaciones inadecuadas para la evaluación de biomarcadores específicos. Aquí dejo el ROI para que el que quiera ampliar el marco de la discusión del paper, pues lo pueda leer. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas.